El presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El presidente de la Asamblea, José Serrano, anunció las acciones que se tomarán desde el Legislativo para la lucha contra la corrupción. Conozca una nueva forma de visitar los museos e iglesias de la capital. Y en lo internacional, detienen a exdiputado y asesor del presidente Temer. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano de este lunes 5 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó a los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esta nota la estaremos revisando más adelante. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció las acciones que se desarrollarán desde el Legislativo para luchar contra la corrupción. Confirmó que se llamará a juicio político al Contralor Carlos Pollitt. Los bloques legislativos del Movimiento Alianza País y sus aliados resolvemos tomar las siguientes acciones concretas. Convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional a fin de que informe el estado de situación de esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma. Delegar al Consejo de Administración de la Legislatura la creación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. demandar de la Fiscalía General de la Nación la celeridad en las investigaciones iniciadas y la apertura de los procesos contra los directivos y representantes implicados de estos actos de corrupción de la empresa Odebrecht. y además exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de esta empresa corrupta y corruptora. Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, ecuatorianas, estos bloques aquí reunidos como asambleístas nacionales no claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad y por supuesto trabajaremos todos los días en el fortalecimiento de una gestión pública transparente, ética y responsable. Este es nuestro compromiso. Caiga quien caiga. Por su parte la asambleísta Dori Solís ratificó el compromiso de la Asamblea Nacional y el Bloque País de actuar con pie firme contra la corrupción. La fiscalía es quien da las pruebas para iniciar acciones. La asamblea tampoco es la función judicial, tenemos que ubicar claramente las responsabilidades. La responsabilidad de la asamblea es la fiscalización política y es lo que vamos a hacer a quienes ya de manera expresa y de manera fundamentada están con responsabilidades. El señor Contralor sigue siendo Contralor, está en una licencia y yo creo que tendrá que dar la cara al país precisamente para explicar frente a la acción que le corresponde a la asamblea que es el juicio político. Decidido firmemente por parte de nuestro bloque y lo llevaremos al pleno así como del bloque de aliados el iniciar el juicio político en el caso del Contralor donde se tienen claras evidencias de una lamentable, deplorable participación en hechos de corrupción, algo que conmueve al país al ser la primera autoridad de control y pedir al señor fiscal que pueda comparecer precisamente para dentro de la comisión de fiscalización que es la comisión especializada para el tema, dar toda la información. Es en base a la información, no a los prejuicios, no a la opinión publicada, no a lo que quiera decir la oposición sin fundamento que tiene que proceder una función seria como es la Asamblea Nacional y lo vamos a hacer con toda firmeza. Tanto el presidente Moreno como el presidente Glass y creo que toda la sociedad ecuatoriana y ese es nuestro compromiso, planteamos ir al fondo del asunto, ir en base a la información y a los fundamentos actuando con pie firme contra la corrupción. Cambiamos de tema, un movimiento telúrico de 6.2 grados en la escala de Richter se registró la mañana de este lunes al sur del país, esto sin que se haya informado de víctimas o daños materiales. Joana Ortiz, gobernadora de la provincia de Loja, en una entrevista para Radio Ciudadana informó sobre las acciones del COE provincial. Un abrazo a todo el país desde el sur del Ecuador, a las seis y media de la mañana se registró un sismo que en primera instancia daba como epicentro Macara en la frontera sur del país, luego el IGE hizo algunas actualizaciones y se determinó que el epicentro era muy cerca a nuestra zona fronteriza con Perú. Gracias a Dios no ha habido novedades hasta el momento, estamos con el COE provincial activado, haciendo monitoreos con los técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y también a través del Sistema Integrado de Seguridad del 911. Y pedimos a la ciudadanía tranquilidad, calma, no pasó de un susto el sismo que se registró esta mañana y estamos haciendo el monitoreo correspondiente para atender a la ciudadanía a través de las instituciones que forman parte del COE provincial. Señora gobernadora, coménteme, luego del sismo este que ocurrió en abril del año anterior, en el país vino pues ya preparando estrategias obviamente aplicadas a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En el caso de su provincia también se han venido trabajando estos planes para estar preparados en caso de que ocurran pues este tipo de situaciones como sismos, semblores, etc. Sí, por supuesto, Ecuador tiene un sistema institucionalizado de riesgos y en este sentido ha sido muchísimo el avance que se ha podido generar, la ciudadanía está preparada, sin embargo ante estas situaciones que se puedan presentar que son adversas pues tenemos todo el mecanismo de seguridad activado, de igual manera pedimos a la ciudadanía siempre que se informe a través de cuentas oficiales, en este caso a través de las cuentas de riesgos, a través de las cuentas del ECU 911 y también de la gobernación que en este caso pues hacemos la vocería oficial para dar a la ciudadanía también tranquilidad. Estamos haciendo el monitoreo, se han registrado una que otra afectación pero lo importante aquí es conservar y preservar la vida de los ciudadanos. Y desde 1972, el 5 de junio de cada año, se conmemora el Día Mundial del Ambiente con el objetivo de despertar la conciencia sobre el cuidado y manejo de nuestros recursos naturales y motivar a los ciudadanos a enfrentar las amenazas que afrontan los ecosistemas. El Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra cada 5 de junio desde 1972 es el espacio ideal para promover acciones en favor de la naturaleza. En este marco se realizan campañas a nivel mundial para mejorar la conciencia, la conducta y la responsabilidad de los individuos, de las empresas y de los colectivos sociales en cuanto a la conservación y a la mejora del medio ambiente. Evitar el uso de productos contaminantes, la no utilización de fundas plásticas, el reciclaje, entre otras, son las medidas adoptadas por las personas para reducir la contaminación. Se informó que en seis años, el porcentaje de hogares que clasifican sus residuos creció 16.3%, pasando de 25.16% en 2010 al 41.46% en 2016. La ciudad ecuatoriana que más recicla es Cuenca con el 50.72% de los hogares que realizan esta actividad. Mientras que en Machala, solo el 27.17% de hogares lo hace. En el país existen varias asociaciones que se dedican a esta actividad, atenuando el impacto ambiental que podrían generar los residuos sólidos en Ecuador, recuperando anualmente alrededor de 122.500 toneladas de residuos sólidos. El reciclaje es importante para disminuir la cantidad de desechos. Y alargar la vida de los reglinos sanitarios. Somos las manos que limpian al mundo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una pequeña pausa, pero quédense con nosotros. Al regresar les contaremos sobre el nuevo insumo de viaje que se llama Camino Turístico, Arte y Fe. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional. Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Toda mi niñez que pasé en la calle como canillito, como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo, paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, apresuración, sociedad sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Como les comentábamos hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, al que fueron invitadas oficial y públicamente 13 personas. Este frente trabajará en políticas y acciones de prevención de la corrupción en los sectores público y privado. Al mediodía de este lunes 5 de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó mediante decreto a los integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este frente está integrado por Javier Zabala Egas, Carlos Rabascal, Tatiana Hidrobo, Laísa Marangoni, Pablo Dávila, Pablo Banegas, además de los ministros Rosana Alvarado, María Fernanda Espinosa y Andrés Mideros. Convoco por esto a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana a que participen en la construcción y ejecución de una estrategia nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Porque la corrupción termina afectándonos a todos, en la vida diaria, en los servicios públicos, en la gestión del sector privado. Por eso, por eso he creado el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Según Pablo Dávila, la intención del Frente es agrupar a nuevas personas que están dispuestas a hacer una lucha frontal y directa contra la corrupción. La ciudadanía debe entender que necesitamos una lucha sistemática contra la corrupción. Eso quiere decir que todos los estamentos deben estar vigilantes, al máximo posible, de que la administración y el manejo de los fondos públicos haya sido hecho y se haga en el futuro con la mayor transparencia posible, independientemente de quienes sean las personas y los cargos que estupen en la administración pública. Por su parte, Carlos Rabascal recalcó que es importante que el sector público y privado trabajen conjuntamente para erradicar el problema. Aquí estamos todos, porque este es un tema y una epidemia que ha caído en Latinoamérica, en el mundo y también en el Ecuador. Por tanto, todos tenemos que comprometernos en la lucha contra la corrupción. Sector público, sector privado es la sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados, el gobierno central y los distintos actores que forman parte de la institucionalidad del derecho de la función judicial. El Frente de Transparencia exhortará a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y sanción contra los implicados en corrupción en el marco del debido proceso. Asimismo, se encargará de emitir las respectivas recomendaciones para fortalecer el ordenamiento jurídico y establecerá mecanismos de educación en valores en todos los niveles. En la carta de invitación realizada a las 13 personas para que integren este frente, el primer mandatario señala que este organismo contará con el asesoramiento permanente de las agencias y organismos del sistema de las Naciones Unidas en el marco de la Convención de la ONU contra la Corrupción. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y este 31 de mayo fue el último día que regía el incremento temporal de dos puntos del impuesto al valor agregado IVA. Los comerciantes y la ciudadanía muestran gran expectativa por la reducción de precios en varios productos. Desde este primero de junio, el impuesto sobre el valor agregado IVA retornó a su tasa habitual del 12%, esto luego de su incremento temporal de dos puntos, para captar recursos que fueron destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Esta medida adoptada a través de la Ley de Solidaridad tuvo vigencia a nivel nacional, con excepción de las provincias de Manaví y Esmeraldas. De acuerdo al SRI, se reporta una recaudación aproximada de 681 millones de dólares. Para Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas, esta reducción permitirá una mejor demanda de productos y servicios. Ahora, impacto en el comercio en grande. Un auto si impactaba 2%, un auto de alrededor de 30 mil dólares, ya impactaba el 2%, ¿no es cierto? Pero obviamente, lo que nosotros creemos es que va a haber una mejor demanda de productos y de servicios. Los precios de los productos retornaron a los valores que tenían antes de la aplicación. Este es el caso de la fábrica Casa Linda, que se dedica a la elaboración y venta de productos para el hogar, como sábanas, cojines y edredones. Es así que una sábana de 144 hilos se vendía con el 14% del IVA a 41 dólares con 33 centavos. Ahora su precio es de 40 dólares con 60 centavos. Lo mismo sucede con los cobertores de dos plazas, cuyo costo era de 65 dólares con 85 centavos con el 14%. Ahora se lo puede adquirir a 64 dólares con 69 centavos. Mucho mejor porque ya comenzó un poquito más de afluencia aquí en el trabajo y hay más ventas. Entre la ciudadanía existe expectativa, pues se sentirá mayor capacidad de compra. Es un bien para todo, es una reducción que sí lo vale realmente. Los beneficiarios, los clientes van a poder disponer de un valor equivalente al 2%. Igual los consumidores, porque tendrán un menor valor que pagar, ¿no? Para los comerciantes de bienes que adquirieron sus productos con el 14% hasta el 31 de mayo, deberán venderlos con tarifa del 12%. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y quienes deseen visitar las iglesias y museos de la capital de forma profunda, ahora cuentan con un nuevo insumo de viaje. Se trata de la guía turística llamada Camino Turístico, Arte y Fe. Para fortalecer las actividades turísticas en iglesias y museos de la ciudad de Quito, el Ministerio de Turismo editó la guía denominada Camino Quiteño, Arte y Fe, en el cual se recogen 10 iglesias y museos de la capital. En total son 60 iglesias, capillas, monasterios, conventos y salas capitulares que tiene Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta cantidad de edificaciones ha hecho que la capital sea reconocida como el Claustro de América. En la guía se resalta el valor histórico, artístico y arquitectónico de varias iglesias y sirve como apoyo para recorridos de los turistas. Las iglesias y museos detalladas en este insumo son La Basílica del Voto Nacional, la Catedral Metropolitana de Quito, Santuario de Huápulo, Museo Fray Antonio Rodríguez, Iglesia de la Compañía de Jesús, Convento de San Agustín, Museo Miguel de Santiago, Iglesia San Diego, Museo Padre Almeida, Convento de San Antonio de Guzmán, Museo Fray Pedro Bedón, Convento de San Francisco, Museo Fran Pedro Gostial, Monasterio Museo del Carmen Alto y Monasterio Museo de Santa Catalina. En Quito el turismo religioso se ha desarrollado como parte vital de su historia. Desde su fundación se instauraron diversas órdenes religiosas que constituyeron sus templos, conventos y monasterios, convirtiéndose en actores importantes en el orden religioso, el desarrollo arquitectónico, artístico y cultural de la ciudad. Durante el periodo colonial, el esplendor del arte en la pintura y escultura en iglesias, conventos y monasterios dio origen a la famosa escuela quiteña, donde se desarrollaron técnicas únicas como el encarnado, que consistía en dar un color natural mate o brillante al rostro de una escultura. Usted puede acceder a la versión digital de esta guía ingresando a la página del Ministerio de Turismo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Al volver les contaremos sobre un asesor del presidente de Brasil, Michel Temer, que fue detenido con una maleta repleta de dinero. Los detalles al regresar. Inicio de espacio promocional. Hola, niños. En estas vacaciones, mis papis nos llevaron a Limoncocha. Que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa la runa de limón. Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote. Y dicen que hasta que hay manes se ven ahí. Estuvo muy divertido. Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. En el ámbito internacional les contamos que un ex diputado y cercano asesor del presidente brasileño Michel Temer fue filmado con una maleta repleta de dinero y detenido en Brasilia. La crisis política en Brasil dio un nuevo giro con el arresto de un hombre de confianza del presidente Michel Temer. El ex diputado Rodrigo Rocha Lourdes fue encarcelado por orden del juez Edson Fachin a cargo de la operación Lava Jato sobre la red de sobornos en Petrobras. Rocha Lourdes había sido filmado en marzo cargando una maleta con 500 mil reales, unos 150 mil dólares que de acuerdo con delaciones de ex ejecutivos del gigante del grupo cárnico JBS correspondían al pago de sobornos. Uno de los dueños de JBS indicó a la justicia que Rocha Lourdes había sido designado directamente por Temer para recibir sobornos a cambio de favores a la empresa. Temer se encuentra en el ojo del huracán tras la divulgación el 17 de mayo de una grabación en la que parece aprobar el pago de sobornos para comprar el silencio de un ex diputado preso durante una conversación en su residencia con uno de los dueños de la compañía cárnica. El caso valió la apertura de una investigación contra Temer y Rocha Lourdes por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal. Según la prensa, Rocha Lourdes podría asestar un tiro de gracia al debilitado mandatario si llega a un acuerdo con la justicia a cambio de una reducción de pena. El episodio se produce a pocos días de la apertura, el martes 6, de un juicio en la corte electoral por abuso de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014 que podría costarle el cargo a Temer. Las autoridades de Londres continúan con los operativos para capturar a todos los implicados del último ataque terrorista que sufrió la ciudad el fin de semana. La policía británica realizó el lunes nuevas detenciones en relación con el atentado del sábado en Londres. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque, que dejó siete muertos y 21 personas en estado crítico. El domingo, las fuerzas policiales ya habían arrestado a 12 personas y registraron el domicilio de uno de los tres autores materiales. Los asaltantes se encontraban en la camioneta que atropelló a varios peatones el sábado por la noche en el London Bridge antes de lanzarse a acuchillar a la gente en una zona de bares cercana. Finalmente fueron abatidos por la policía. Se trata del tercer atentado en tres meses en tierras británicas, todos reivindicados por el grupo yihadista contra el que Reino Unido realiza bombardeos aéreos en Irak y Siria. Y al menos 1.500 personas resultaron heridas el sábado en Turín tras una estampida humana provocada por una falsa alerta de bomba. La Plaza San Carlos de Turín seguía el domingo llena de restos de una estampida humana que el día anterior dejó más de 1.500 heridos. Miles de personas miraban aquí la final de la Liga de Campeones de Fútbol cuando la explosión de unos fuegos artificiales generó una falsa alerta de bomba. La muchedumbre se puso a correr y chocó contra las barreras de seguridad o los edificios que rodean la plaza. Muchos cayeron o resultaron heridos por restos de vidrio que había en el suelo. Siete personas tuvieron que ser ingresadas en urgencias y tres estaban en estado grave, incluyendo un niño de siete años que permanecía en coma tras haber sido pisoteado por la multitud. El prefecto de Turín aseguró que la causa principal del incidente fue el pánico, pero que habría que esperar para profundizar en los detalles. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudad. Mi nombre es Luis Andrade. Me despido deseándoles que tengan un excelente día. Hasta pronto.